Para cargas pesadas no superiores a 30 kilos tenemos este tipo de taco, tipo paraguas. Este tipo de tacos a la hora de elegirlo tenemos que tener en cuenta dos factores, la longitud del taco y la longitud del cuello, que irá en función del grueso o grueso de placas que tiene el sistema. Para la apertura de este tipo de tacos podemos utilizar dos métodos, uno de ellos manualmente con un destornillador o utilizando el expansor de tacos, de la siguiente manera. Esta es la distancia de la que hablábamos antes. Aquí vamos a colocar el taco. El siguiente paso es taladrar con una broca del diámetro del taco. Para saber la longitud adecuada del cuello vamos a utilizar el siguiente sistema. Un alambre que cualquiera que podemos tener en casa, doblamos un poquito la punta, lo introducimos por el taladro que hemos hecho y tiramos hacia nosotros hasta que haga tope. Marcamos el alambre, lo sacamos y comprobamos que esta es la longitud adecuada del cuello. Una vez elegido el taco, lo colocamos en el taladro y nos ayudamos del martillo. Una vez que hemos hecho tope, utilizamos el expansor de tacos. Un saludo y nos ayudamos. Gracias.